El precio fue pagado por aquellos parientes tuyos que rechazan a Cristo Pero Dios ya lo hizo para ellos Solo necesitan que le arranquemos la venda de los ojos El Señor ya lo hizo por los que andan haciendo violencia Teniendo una mala vida Haciendo cosas que dañan a la gente Esas personas que el mundo los menospreciaría Hay delincuentes que ni en la cárcel lo quieren Están rodeados de delincuentes pero ese delincuente les da asco Y Dios dice hasta por ese fui El plan para lograr lo imposible ¿Cómo podía Dios rescatarnos y perdonarnos Si la Biblia dice que Él jamás tendrá por inocente al justo Sino que visitará la maldad de ellos hasta la tercera y cuarta generación Él no deja de cumplir su palabra Lo que el universo no conocía Es que además del amor de Dios Existía algo increíble que se llama la gracia de Dios La gracia de Dios Permitió que A pesar de que Dios jamás Va a pasar por alto nuestros pecados Encontró una manera De que usted y yo seamos salvos Puso un sustituto Los israelitas tal vez no entendían que era Eso de matar un pobre corderito Para que Dios perdone los pecados de ellos todo un año Pero cuando vino el Cordero de Dios Él cumplió su promesa La gracia de Dios La gracia de Dios fue para redención La redención No es un término religioso Era un término comercial Que se usaba en aquella época Que significaba Que cuando Alguien tenía un derecho por familiaridad Podía recuperar algo Que se había perdido Comprándolo Hay algunos casos en la Biblia Donde se ve eso Entonces Si aún A mis padres A mi hermano O algún familiar Tuvo que malvender un terreno Una finca Que le costó toda su vida Y la perdió Yo tenía el derecho Si tenía la posibilidad De comprar eso Iba al que compró Y decirle Yo quiero ese campo Y me decía No te lo quiero vender Yo lo quiero redimir Entonces Tenía que vendérmelo Entonces la persona Pagaba el justo precio Y recuperaba ese campo Para la familia O para el apellido O para la persona que lo perdió Jesús en la cruz dijo Esa va a ser la manera De lograr la misión imposible Voy a redimirlos Pagando el precio De lo que ellos deben sufrir Tal vez el diálogo fue Jesús dijo Yo iré Señor Perfecto Pero sabes lo que les corresponde A ellos Por haber hecho lo que hicieron Si Señor Tienen que morir Voy a morir Ellos tienen que sentir Que no tienen Dios Y sentir la soledad Yo voy a sentir eso Ellos tienen que Que morir en lo espiritual Y tienen que ir al infierno Yo estoy dispuesto Señor Y lo voy a hacer Y entonces el Señor Puso en marcha Su plan perfecto Y una Navidad El Hijo de Dios Vino a la tierra Nació Para morir por nosotros Él vino Y se hizo carne Para que por medio De vivir en la carne Él pueda destruir Al que tenía El imperio de la muerte Esto es a Satanás Dice la Biblia Efesios 1 dice En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas De su gracia Antes en el versículo 5 Dice Dios decidió De antemano Adoptarnos Como miembros De su familia Al acercarnos A sí mismo Por medio De Jesucristo Eso es precisamente Lo que Él quería hacer Y le dio Un gran gusto Hacerlo Porque Él dijo Voy a recuperar El diablo Se frotó las manos Cuando el hombre Cayó y dijo Es imposible Que Dios Se dé el gusto De vivir la eternidad Con los que ama Yo los he separado Para siempre Porque son pecadores Y no pueden entrar ahí Y el mismo dijo Que no va a perdonar A nadie Que sea pecador Pero ahora Vino la promesa Y vino la redención Por eso es tan valiosa La palabra redención Porque eso permitió Que un sustituto Pague el precio Y Dios siga siendo Tan justo Como al principio Dios siga siendo Perfecto en justicia Pero se va a dar El gusto De pasar con nosotros La eternidad De amarnos Y no solamente Como amigos Sino que vamos A tener Una relación Tan íntima En el cielo Que Dios dice Que Él Va a unirse En matrimonio Con la iglesia Vamos a estar ahí Viviendo en ese lugar central ¿Me dice Amén o no? Por eso Dios Decidió Desatar La vida eterna Cuando Él Murió La cruz Quedó vacía Y antes De resucitar Él hizo Un par de cosas Un par de diligencias Él fue al infierno Y tomó una victoria Contra el diablo Que se lo voy a leer Después Pero Él también Lo que hizo Fue Ser lavado Por Dios El poder de Dios Lo purificó Y en pureza total Se vistió Con ropas De sumo sacerdote Y tomó En un propiciatorio De oro Que es la gracia La sangre Que Él derramó Él era El sumo sacerdote Y la sangre Que Él estaba Presentando Era la que había Sido derramada Y Él se fue Dice la Biblia A un santuario No hecho de manos Él se fue Al lugar más alto Del cielo Frente al trono De Dios Desde donde Se decidió Hacer el universo Y se acerca Allí Le dice Padre Aquí está Mi sangre La sangre De un cordero Sin mancha Parecía Que era imposible Pero me escuchaste Gritar Consumado es Quiero saber Si esta sangre Suple tu justicia Para perdonar A toda la maldad Del mundo Y Él Desde ese lugar Dijo Hijo Tu sangre Es aceptada Y ellos Son hechos Aceptos Para mí A través de ti Desde ahora Desde ese momento Se cumple Juan 3.16 Que Dios Dio a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna El precio Fue pagado Por todos Fue pagado Por todos El precio Fue pagado Por vos Por los pecados Que cometiste Y por los errores Que vas a tener Hasta que te vengan A buscar El precio Fue pagado Por aquellos Parientes tuyos Que rechazan A Cristo Pero Dios Ya lo hizo Para ellos Solo necesitan Que le arranquemos La venda De los ojos El Señor Ya lo hizo Por los que Andan haciendo Violencia Teniendo una mala vida Haciendo cosas Que dañan A la gente Esas personas Que el mundo Los menospreciaría Hay delincuentes Que ni en la cárcel Lo quieren Están rodeados De delincuentes Pero ese delincuente Les da asco Y Dios dice Hasta por ese fui Por eso dice Que cuando Él descendió Descendió Hasta las partes Más bajas De la tierra No solo Porque Él Conoció El Seol En persona Sino porque Él fue a buscar Al peor De los peores Al más sucio De todos Del mejor Al peor Todos estamos Bajo el precio De la sangre De Jesucristo Ese fue su plan Ese fue su plan Ahora Antes de ir A presentarse Dios ya lo había Dicho aquí En la tierra Yo voy a dar Mi vida Por amor De ustedes Ahora Que hizo el Señor En ese tiempo En que no se ve Su cuerpo Estaba En el sepulcro La piedra Tapada Y guardias Adelante El sistema Del mundo Decía Lo hemos vencido El sistema Religioso Decía Lo vencimos Nos sacamos De encima Una molestia El diablo Creo que Pensó Que lo venció Tal vez no tenía paz Porque el diablo Nunca tiene paz Como diciendo Y si se levanta Pues se levantó La Biblia dice Que en la cruz La segunda parte De su plan La primera Fue redimirnos La segunda parte Del plan Fue sacarlo De en medio Al diablo Y desatar Una victoria Aplastante Sobre él Hebreos Se los dije recién Así que Por cuanto los hijos Participaron De carne y sangre O sea nosotros Carne y sangre Él también Participó De lo mismo Para destruir Por medio De la muerte Al que tenía El imperio De la muerte Me encantan Las palabras Que usa La reina Valera Que es Una de las que Más literalmente Transcribe Desde los originales Hebreo y griego Dice Para destruir Por medio De la muerte Para despojar Dicen Colosenses 2 Los despojó A los principados Y a las potestades Para derrotar Al infierno Al que venciera De la ley Que se siente Conmigo En mi trono Así como Yo he vencido Yo he vencido Yo he vencido El diablo Está derrotado Alguien diga Un amén Si es así Aleluya Y él decidió El diablo Estaba derrotado Alguien lo pescó Fuerte eso Si señor Está derrotado Y él Nos entrega Esa victoria A nosotros Y en Romanos 8 Nos llama Más que vencedores Así que los ángeles Decían Así que es una misión Imposible Y el diablo Tal vez se reía Desde abajo Y les mostraba Que no los podía rescatar Y ahora Ellos miran Desde arriba Y dice Mira a esos Que dijiste Que no los podían tocar Ahora ellos Son más que vencedores Y el maligno No les toca Dice en Primera de Juan Él nos entregó Esa victoria A nosotros En cada batalla En cada lucha En cada conflicto Que tengas Quiero que sepas Que el poder De la cruz Fluye Y siempre eres Más que vencedor Siempre eres Más que vencedor Nunca serás derrotado Anotalo Nunca serás derrotado Escribilo Nunca serás Derrotado El día Que te sientas Tan débil Que no tenés Fuerzas Ni para orar Vas a vivir La más tremenda Victoria Que hayas vivido Hasta ese momento Y Dios dice Voy a mostrarte Mi majestad Aleluya Vino uno Más fuerte Que él Le quitó Las armas En las que confiaba Y lo venció Usted y yo Fuimos comprados Redimidos Por su sangre No somos Del diablo No somos De este mundo Somos hijos El diablo Anda como León rugiente Pero está vencido Es un diablo Vencido La autoridad Es tuya El poder Es tuyo El diablo Va a venir A tratar De intimidarte Y va a aprovechar Tus momentos Débiles Tus momentos En que te faltan Fuerzas Pero no te olvides Que el que está Dentro Es el león De la tribu De Judá La obra De la cruz Es completa Es poderosa Quiero que tomes Esa victoria Estamos Hablando De De edificar Nuestra fe En todas Las áreas Y hay personas Y hay personas Que tienen fe En muchas cosas Pero le falta Fe en las luchas En las batallas O a veces O a veces Tienen fe Para batallas Pequeñas Pero cuando Se le vino Brava Que parece Que se viene Todo abajo Le faltó La fe Hoy Dios Va a edificar Tu fe Tan alto Para que sepas Que no importa Lo que pase Un ángel Enorme Con un cartel Que diga Este es más Que vencedor Se va a parar Delante Y no te van A tocar Te prometo No te van A tocar Dios lo dijo Dios lo declaró Eres más Que vencedor Eres más Que vencedor Y no vas A ver derrota Podrás caerte Pero nunca Te vas a quedar ahí Podrás desmanecerte Pero no te va A dejar caído Al justo Jamás Y lo tercero Que hizo Fue vencer Después de vencer Al diablo Le arrebató Las llaves En Apocalipsis Él dijo Tengo las llaves De la muerte Tengo las llaves Del Hades Ahora el que manda En el cielo En la tierra Y en todo el universo Soy yo Dijo el Señor Tomó las llaves De la muerte E hizo algo Que nadie podía hacer Venció A la muerte Venció A la muerte La palabra dice Que cuando Él fue A la tierra Cuando Él estaba En la tierra Él dijo Algo Nadie me puede Quitar la vida Nadie me puede Quitar la vida Nadie Yo mismo La entrego Y yo mismo La voy a tomar De nuevo Pero eso Significa Que tenés Que vencerla A la muerte Claro que sí Yo lo puedo Hacer Cuando me Entrevistaron Hace unos días En un programa De televisión Me dijeron Es este Podríamos llamar Que decir Que la Pascua Fue una tragedia Con un final Feliz No No fue Una tragedia No pasó Algo Que no se Esperaba Todo estaba Planeado Él decidió Entregar su vida Una tragedia Es algo Que no se Podía Evitar Pasó Y era Terrible No, 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 no Esto Él dijo Me voy a Apretar Los dientes Pero no voy A hablar En contra Ni me voy A defender Porque he venido Para dar Mi vida Por ellos Entonces Él entregó Su vida Él decidió Cuando morir Cuando gritó Consumado Es Listo Señor Tu plan Fue hecho El cordero Fue sacrificado Sin mancha Señor Lo hice Y después Dijo Ahora si Es el momento En tus manos Encomiendo Mi espíritu Nadie Lo mató Él decidió Entregar su vida Y entonces Expiró Y su cuerpo Quedó en ese lugar Después de que La sangre Fue aceptada En el cielo Y usted Y yo Fuimos Comprados Y ahora Somos propiedad De Dios Después de que Él Hizo desfilar A los demonios En un desfile En que los Avergonzó Públicamente Delante de todos Los testigos De Hebreos Dice que Estaban Hebreos 11 Dice que estaba Isaías Este Noé Los patriarcas Abraham Isaac Jacob Todos esos Estaban allí Y ellos Desfilaron Gritando Fui vencido El cordero Me venció El cordero Me venció Sabes una cosa Después de que Sucedió eso Él hizo algo Y Dios Activó El poder Más Increíble Que haya habido El diablo No operó Como cuando Él la resucitó A A Dorcas O a A la Niña Que se llamaba Tabita No reaccionó De la misma manera En que Él lo resucitó A Lázaro Porque eso era Una victoria De una muerte De una vida Ya era tremendo Pero esta victoria Era aplastar A la muerte Bajo sus pies Para siempre Para que todo En el que Él crea No muera Él dijo Sabiendo Lo que iba a hacer Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Lo voy a vencer Él sabía Que lo iba a vencer Y se activó Un poder Tan fuerte Que requiere Revelación Para entender Por eso Pablo dice Oro que se les Abra los ojos De su entendimiento Para que sepan La esperanza Que ustedes tienen Por causa De la redención Para que ustedes Conozcan Cuál es Las riquezas De la gloria De tu herencia Porque eso es En la redención Nos adoptó Como hijos Pero sobre todo Para que Entiendan Cuál es La super eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Wow Dios no le alcanzó Para decir Para que conozcan El poder Que actúa En nosotros No, no, no No dijo La grandeza Del poder Que actúa En nosotros La super eminente Grandeza De ese poder Ese poder Increíble Es el poder De la redención Es el poder De la resurrección El poder De la resurrección Es tan fuerte Que el dijo Una vez que se active Ese poder Las obras Que yo hago Ellos harán También Las harán Y aún mayores Porque se activa La super eminente Grandeza Del poder De la resurrección Y dice Pablo Cuando está hablando Ungido por el Espíritu Santo Quiero que se les revele Cuál es la grandeza La super eminente Grandeza Del poder De Dios Que actúa En nosotros Los que creemos Y dice Sabes cuál es ese poder El mismo Que actúa En Cristo Resucitándolo De los muertos Quiero decirte Que cuando Dios Se activó Sus ojos Se encendieron En llama de fuego La autoridad Del cielo Se estableció El infierno Está aterrado Y tiembla Por el piso Y sabes Lo que sucede Ese poder Sigue actuando Y dice Pidan lo que quieran Y lo voy a hacer Al que cree Nada le es posible No importa La lucha Que tengas Será Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Pase lo que pase Aleluya 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 Gracias Señor Dice Decían que era imposible Rescatarnos Pero Él lo hizo Por amor Señor yo te pido Que no rebeles Que nos rebeles Él dice Y les voy a regalar El sello Más fuerte De lo que hice Más fuerte Un sello Que marca Todo lo que hice Por ustedes En esa Pascua Pagué el precio De mi vida Y se entrego Mi vida En beneficio De ustedes No mío Eso lo escuché anoche Dice Vencí al diablo Y ahora les doy A ustedes Autoridad Para pisotear Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del mal Y nada Los dañará Y les doy Autoridad Y poder Para que peleen Hasta que todos Tus enemigos Espirituales Se han puesto Debajo de tus pies Y Él resucitó Y porque Él vive Yo vivo Cuando usted se bautizó Y salió mojado Sin entender mucho Lo que pasaba Usted estaba manifestando Que desde ese día Usted vivía Por el poder De la resurrección En ustedes De ese día Se activa La super eminente Grandeza De su poder Porque usted Se levantó Porque Él Está vivo Nunca más Ni vos Ni yo Vamos a estar Solos Porque Él Está con nosotros Y porque Él Vive Él dice Les regalo Algo Que nunca Tuvo la humanidad Con nadie Solo en el tiempo De Adán El sello Yo voy a estar Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo La presencia De Dios Manifiesta Es lo que Genera Esa transformación Saben Hoy Hemos declarado La obra de Cristo Hoy hemos declarado La derrota Del infierno Hoy hemos declarado Que somos hijos Y somos propiedad De Él Y hoy Declaramos Que no estamos Solos Que Él Está aquí Y cuando Estás fuerte Te das cuenta Y sentís La fortaleza De Él Y cuando Estás débil Sentís que Él va adelante Y te dice Hija Tranquila Ya se te va a pasar La gripe Hijo Ya se te va a pasar Ese bajón Dice Porque Pero yo voy Delante de tu Delante tuyo Delante de ti Y voy a pelear Tus batallas Yo irá delante de ti Y el Señor Nos rodea Y nos dice Los hice más Que vencedores El diablo Creyó Que nunca Los podría traer Porque ustedes Son imperfectos Pero yo Ya les puse El sello De perfectos Y estoy Transformando Sus corazones Para que sean Como yo El diablo Dijo Estos nunca Podrán Entrar al cielo Y yo ya Los tengo Aquí Pero mientras Tanto Yo estaré Con ustedes Aquí Hasta el día En que ustedes Vengan a estar Conmigo Y desciendan Sobre esta tierra Nunca más Te dejaré Solo No te dejaré No te desampararé Y voy a cumplir Mis planes Porque no te dejaré Hasta que haya Hecho Todo lo que Te he dicho Aleluya El Espíritu Santo Está aquí Porque el Espíritu Santo Toma todo De Cristo Las victorias De la cruz Y las trae Sobre nosotros ¿La quieres? Dile ahí Sentadito Con tus ojos Cerrados Gracias Gracias por lo que hiciste Varias veces Acuérdese De donde Lo sacó el Señor Acuérdese De las veces Que sentiste Que la ciénaga Te tragaba Y Dios te sacó Del lodo cenagoso Por favor Acuérdese O imagínese Donde estaría ¿Qué? Si en la tierra Dios sabía Que ni un solo hombre Iba a creer Nadie Solo usted Él hubiera hecho Lo que hizo Por usted Si no hubiera habido Otro ser humano Pisando la tierra Él lo iba a hacer Por vos Porque te ama Porque te ama Y porque eres Importante para Él Dios me dio Una palabra Ayer para una persona Me dijo Decile Que si es importante Avisale Que es importante En mi reino Avisale Que es importante Lo que hace Aunque le parezca pequeño Avisale Que yo la miro De día y de noche Que todo el tiempo La tengo La cuido La cuido Y la bendigo No le di todavía Esa palabra Esa persona Pero Dios me dice Quiero que todos Sepan eso Son importantes Para mí Lo que hiciste Aunque parezca pequeño Es importante Para ti Aleluya Tengo la sensación De que Dios Está con ganas De darte un abrazo Y yo no sé Cuántos lo aman tanto Que les gustaría Correr a Él Y darle un abrazo Darle un abrazo A Él Te animas A que busquemos La presencia De Dios Por un minuto Por favor Póngase de pie Un segundo Aleluya Espíritu Santo Gracias 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 Te pido Señor Que ahora Cada persona En este lugar Pueda sentir Un abrazo Que desate Tanto amor Ese amor Que aplastó Al infierno Es el que nos Levanta a nosotros Que puedas sentir Tan fuerte Ese amor Que se le revele Que somos De tu familia Que cada uno Se le revele Que es hija Que es hijo Señor Que se nos revele Que venciste El infierno Y que nadie Nos puede tocar Y aunque estés Caído Mientras quieras Caminar con Dios Él no te dejará Y quiero que sepas Que Él te ama Tanto Para eso Se quedó Para eso Está su espíritu Aquí Señor Te pido Que nos des Un abrazo Ahora Mientras suena La melodía Como está Yo le animo Que usted Baje Sus armaduras Sus preconceptos Sus argumentos Pero Dios No me dio esto Baje todo Y dígale Señor Sé que me amas Y necesito Tu abrazo Necesito Tu abrazo Ahí está 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 Quiero que lo experimentes Quiero que lo sientas Quiero que lo sientas Disfrutalo Sentí a Dios No quería saber No quería saber Nada de mí ¿Cómo no te voy a Amar ahora? Reciba 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 ¿Sabe? Por un par de minutos Este será Tu tiempo personal Con Dios Dios va a sanar Tu alma Dios va a quitar Argumentos Y Dios va a edificar Tu fe Para que sepas Que eres hija Y lo serás Siempre Dios va a activar Tu fe Para que sepas Que el diablo No te puede tocar Nunca Te va a tocar Y Dios va a activar Tu fe Para que sepas Y sea Y asumas Y tengas conciencia De que cuando lo sentís Y cuando no lo sentís Él está ahí contigo Él está ahí Él está ahí Él está ahí Disfrutalo 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 a Dios Disfrutalo 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 Gracias Dios Gracias por quedarte Hasta el final De este mensaje Te bendigo Y oro Que todo lo que fue ministrado Lo puedas recibir En plenitud Y disfrutarlo En tu vida En tu casa Tu familia Y en todas tus cosas Pero sabes que Es muy importante Para que todo lo que Se declara en bendición Vos lo recibas Es que Tengas a Cristo En tu corazón Y hayas sido Perdonado Totalmente De todas tus faltas Y eso es simple Simplemente que creer Y después declararlo Si vos crees que Jesús Es el Hijo de Dios Si vos crees realmente Que Él vino a morir A la tierra Siendo inocente Para pagar tu pecado Y el mío Entonces Te quiero guiar En una oración Para que puedas Recibir a Cristo Y ser receptor De todas las bendiciones Que estamos declarando Y que estamos declarando Y que estamos declarando De la palabra Así que Decirle así Señor Jesús Yo creo Que eres el Hijo de Dios Yo creo Que viniste a la tierra Y moriste por mis pecados Por eso hoy Te pido Que perdones Todos mis pecados Todas mis faltas Todos mis errores Y te lleves mis culpas En el nombre de Jesús Yo hoy Te entrego mi vida Para recibir La vida eterna Que viene del cielo Te pido que me ayudes Y quiero vivir Bajo tu favor Amén Y amén Te bendigo Por esta oración Te bendigo Por esta decisión Y te animo A que Te pegues Cada día más A Jesús Y empieces A disfrutar Lo que es Vivir bajo el favor De Dios ¡Gracias!